Aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga de una manera especial a toda la gente que nos está mirando a través de esta transmisión. Hoy tenemos un tema bien importante que el evangelista Miguel y yo estaremos hablando. Y hoy nosotros vamos a estar hablando un tema, Miguel, interesante. Desmitificando los calabozos celestiales. Poderoso, esto va a estar poderoso. Sí, es el tema que nosotros estaremos hablando. Yo quiero leer un versículo bíblico que es un versículo bíblico que se toma. Muchos han tomado este versículo bíblico para decir que en el cielo hay una prisión espiritual para los demonios. Es que yo nunca he escuchado esto, apóstol. Una prisión espiritual para los demonios. Ahora, yo te diría que es más creíble quizás hablar de una prisión quizás para los ángeles. Pero nosotros vemos que los mismos ángeles que fallaron. Son prisionados. Dios lo mandó a prisiones de oscuridad. Lo mandó para acá, a prisión. Pero no se habla aquí en el cielo. Y fíjate que la Biblia habla de prisiones de oscuridad. Y la gente que habla de los calabozos celestiales, dice que los calabozos celestiales, la tortura que se le dan a los demonios es una luz. Porque entra un reflejo de luz que eso lo atormenta. Pero vemos en la Biblia que el tormento que se le dan a los ángeles caídos cuando están en las mamorras, cuando están en las prisiones, es la oscuridad. Porque acá es lo que dice la Biblia. Están en prisiones de oscuridad, dice 2 Pedro 3, versículo 19. Que es en prisiones de oscuridad. Y mira el texto bíblico, Miguel, que se utiliza. Está en Isaías, capítulo 24, versículo 21. Que dice, Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Mira, este versículo bíblico lo han tomado. Tú sabes que tú no puedes hacer una doctrina de un versículo bíblico. Pero además de esto, cuando se le aplica la hermenéutica a este texto bíblico, Miguel, no se está refiriendo. Aquí nos dice que en el cielo hay una cárcel. Hay una prisión para los demonios. Y si usted se fija, el texto nunca menciona ni la palabra cielo, ni el término celestial. No utiliza ninguno de los dos términos, porque cuando hablamos de celestial y cielo, se está refiriendo a los que habitan en el reino de Dios. No, pero como está diciendo en lo alto, dice que castigará al ejército de los cielos, en lo alto. Ok, está bien. En lo alto, vamos a poner que está hablando de los cielos. Pero aquí en ninguna parte está diciendo de que hay una cárcel para los demonios. Porque lo que hablan de los calabozos celestiales, Miguel, es de que el demonio, ellos lo envían a esa prisión que está en los cielos. Este texto bíblico no se puede tomar para hablar de una prisión en los cielos, porque está hablando y se acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos, en lo alto. Se está hablando como si fuera un juicio. ¿Me entiendes? Aquel día, acontecerá aquel día que Jehová castigará, pero es que ya los demonios no pertenecen al ejército de los cielos. ¿Me estoy dando a entender? Los demonios, Miguel, no pertenecen al ejército. Al ejército de los cielos. De los cielos. Aquí se está hablando que se va a castigar al ejército de los cielos. Está hablando como otro juicio, como de una entidad que han violado código, que han hecho cosas. Y serán castigados, pero nosotros vemos, los ángeles caídos que están en prisión, ellos, Dios los mandó a esas prisiones, pero la prisión no está en el cielo. La prisión está para acá. Es verdad, porque la palabra de Dios dice, refiriéndose a los ángeles que fueron castigados en el libro de Pedro, en tiempo de no, dice que fueron encarcelados. Exactamente. Pero no dice que fue en el cielo que esos ángeles fueron encarcelados. Dice los ángeles que fueron encarcelados en los tiempos de no. En los tiempos de no. Es decir, fueron, y dice que en prisiones de oscuridad. Entonces, lo que tiene la teoría de los calabozos celestiales, ellos hablan que la tortura es con una luz. Pero aquí vemos por la palabra que la tortura que Dios le da es, no es la luz, sino la oscuridad. Porque antes de ellos ser demonios, ellos disfrutaban de la luz. Entonces, el castigo que Dios les da es el disfrute. Que no disfruten de la luz. De la luz. Sino que van a estar en oscuridad. Y que cuando usted analiza ese punto que usted ha tocado, ministro. Cuando usted analiza si pertenecían a la luz y la luz no era una tortura para ellos. ¿Qué nos hace entender que la luz, luego que la luz sale otra vez nuevamente, le va a causar una tortura? Si ellos vienen de la misma luz y la luz no le causaba la tortura. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Miguel? Lo que pasa es que a veces en ciertas liberaciones, tú mismo lo has visto. Que a veces el demonio te dice, veo una luz. Ay, veo una luz. Ya de ellos ver que una manifestación demoníaca, el demonio haga eso. Ellos piensan ya que la luz entonces, si hipotéticamente hablando existiera esa prisión. Que la luz entonces sería una tortura. Una tortura para ellos. Pero no va a ser una tortura porque en luz estaban ellos. Ellos estaban en luz. Es lo que yo me estoy preguntando. Lo que pasa es que cuando viene el castigo, Dios manda a los ángeles caídos a prisiones de oscuridad. Aquí se está hablando del ejército de los cielos. Ya los demonios no pertenecen al ejército de los cielos. Entonces no podemos agarrar este texto para hablar que los demonios podemos enviarlo a los calabozos celestiales. Porque aquí no está hablando en ninguna parte de calabozos celestiales. De hecho dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. En lo general este texto lo que está dando a entender el castigo, tanto para los seres humanos como también para esos seres espirituales. De que Dios, Dios a ellos no les va a pasar por alto si ellos fallan. Y no se puede quitar que aún no sigan fallando esos seres angelicales de ese reino que aún no sigan fallando a la voluntad de Dios. Que si falla alguno, se podría decir que va a haber un castigo para ellos. Va a haber un castigo. Y el castigo, ¿cuál será? Mandado a prisiones de oscuridad. Digo, es lo que nosotros vemos por la palabra. Entonces el 22 dice, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en las mamorras. Y en prisión quedarán encerrados. Y serán castigados después de muchos días. ¿Qué implica esto? Aquí en la tierra hay prisiones que el escritor está haciendo una comparación de cómo es que ellos serán castigados. Van a estar encarcelados. Pero ahí el texto no está diciendo que hay una prisión en los cielos para los demonios. Y me surge una pregunta, ministro. La pregunta que me surge, ¿hay un texto bíblico que puede especificar, que arroje luz, que pueda decir que hay un calabozo celestial? Porque yo nunca, ni lo que tengo estudiando en la Escritura, he escuchado la palabra calabozos celestiales, espirituales. Sabemos que la palabra celestial tiene que ver con los cielos, tiene que verse con lo que es el reino de Dios, con el reino angelical. Y con todo lo que habita en el mundo de la luz. Pero yo nunca he escuchado la palabra calabozo. No, porque calabozo es igual que prisión. Con eso no hay ningún problema. El término. Si el término de calabozo es igual que prisión. El asunto está ese. Que no hay base bíblica para apoyar. El único texto que agarran es ese. Pero no tiene una base bíblica. Y otro fundamento que ellos agarran es lo que dice un demonio. De hecho, yo vi a una mujer que hacía que un demonio hable de los calabozos. Y el demonio le hablaba tanta mentira de los calabozos. ¿Cómo el demonio le habla de esos calabozos si él nunca ha ido a los calabozos? Oye, es decir, yo me supongo que si es una cárcel que hay en los cielos. Es como decir, por ejemplo, el área 51. El área 51 es una área secreta que nadie sabe. Pero yo no puedo hablar del área 51 si yo nunca he ido al área 51. No. Entonces, yo me imagino que si esa cárcel existe, es una cárcel entonces secreta que solamente sabe el que va. Pero ¿qué pasa? El que va y no regresa. Según la teoría, o no la teoría, la hipótesis de lo que dicen de los calabozos celestiales, el demonio que va y no regresa. Pero entonces, vemos un demonio que dice a ti todos los detalles de esos calabozos celestiales y él nunca ha ido. Si nadie de los que ha ido te lo ha explicado porque no salen. Claro. Y si tú vas a ese cierto calabozo, ¿cómo es que si allí me aprisionaron? Y tú no sabes nunca. Y ahí me tienen. Y ya de ahí yo no salgo. Pero ¿cómo es que yo vuelvo y no tienes la revelación para hablar? Exacto. Es que el único que te puede hablar de ese calabozo celestial, si existiera, es el que va. Pero que resulta que ese que va nunca sale. Nunca sale. Entonces, ¿cómo da la información de eso? ¿Me entiendes? Entonces, ahí tú te das cuenta de cómo los demonios engañan. Están, de hecho, entrevistando a ese demonio, porque son del FDBI, investigando a ese demonio. El demonio le decía no. Y tiene varias partes. Hay una parte también para los humanos. ¿A dónde rayos? Nosotros hemos visto que hay una cárcel también, que hay un espacio para los humanos en el cielo. En el reino de los cielos es algo como antibíblico. Pero ellos se están llevando de los demonios, porque el demonio está diciendo eso. Un texto bíblico no tienen. Y buscaron ese texto bíblico que leímos. Y tú ves que ese texto bíblico no habla de ninguna cárcel en los cielos para los demonios, Miguel. Porque, ¿cómo es que dice, Miguel? Dice, para el ejército de los cielos. Y los demonios no son del ejército de los cielos. ¿Me está entendiendo? Barón, lo que me surge es que yo pienso y analizo en mi mente. Esto es, como usted dice, una doctrina como demoníaca. Claro, es demoníaca. Es demoníaca, porque el demonio aquí le está trayendo confusión. Y le está hablando claramente, contrario a lo que dice la Escritura, a lo que está escrito. Claro. Como contrario. Claro, porque la Biblia lo que te habla es de abismo. Por ejemplo, hay gente que me dice, pastor, pero... Usted habla de prisiones de tortura en los abismos. Pero la Biblia no habla de prisiones de tortura en los abismos. La gente me pregunta, a mí nada más, la Biblia habla de los abismos. Entonces, yo le he dicho a la gente que ninguna revelación de Dios te va a chocar a ti con la Escritura. Ahora, hay revelaciones que chocan con la Escritura que entonces no son revelaciones de Dios. Entonces, ¿por qué yo digo de los abismos a prisiones de tortura? Porque cuando Jesús llega, donde están los demonios en Gadara, los demonios le dicen eso, ¿por qué viene a tormentarnos antes de tiempo? Se le declara. Exacto. ¿Por qué viene a tormentarnos antes de tiempo? Porque no quiere que lo envíen a los abismos. Eso implicaba que los abismos era un lugar de tormento. Para ellos, porque no querían ir. Exactamente. Por eso le dijeron, envíanos a este lugar, aquí a los cerdos. Exactamente. Entonces, por eso desde ahí uno deduce y uno dice, usted va a prisiones de tortura, de tormento. Parece que ellos no pasaban un buen rato ahí. Entonces, es decir, los abismos son las prisiones que la Biblia nos presenta a nosotros. Nunca, ¿cómo es Miguel que Jesús, Jesús, el máximo que ha pasado por esta tierra, no tenía la revelación de los calabozos celestiales? ¿Cómo es que los demonios, cómo es que los demonios, le temen ir a los abismos? Si los calabozos celestiales son peor que los abismos, ¿por qué los demonios no le dijeron a Jesús? No los envíen a los calabozos celestiales. Lo que yo entiendo, por eso que usted está explicando. No le dice eso, sino le dice a los abismos, porque los abismos es el lugar que los demonios entienden de que lo torturan. Tú dices, no, porque es que de los abismos ellos salen, claro. Porque es que en los abismos el demonio cumple una condena. Ahora, ¿qué es lo que usted hace? Usted lo que tiene que hacer, te vas a los abismos, pero sin retorno, sin retorno, a no volverte quizás más a molestar a ese cuerpo. Pero usted sabe que cuando él cumpla su condena, él va a salir de ese lugar. ¿Me está entendiendo? Pero él va a salir de ese lugar porque recuerden que el final de los demonios estará en los últimos tiempos, que Dios es lo que va a hacer eso. Claro, en el juicio. En el juicio, sí. Nosotros simplemente los vamos a sacar en el nombre de Jesús. Ellos van a estar encarcelados en ese lugar en el tiempo que se determine que ellos estén encarcelados. Pero claro que ellos pueden salir. Ahora, ¿dónde quizás tú no puedes mandar a los demonios? Al desierto, porque el desierto es una prisión que el demonio sale fácil de ese lugar. Que ahí nosotros lo vemos en la Biblia. Y viene con siete peores. Claro. ¿Me entiendes? Pero ya usar de que es eterno, los calabozos celestiales porque de ahí ya no salen. Entonces, eso es algo que choca con la palabra de Dios. Porque cuando usted ve esta enseñanza y esto que está sucediendo, los demonios dicen que sí que lo envían como con esa tranquilidad. No, no. No, porque hay demonios. ¿Se podría decir que donde se están enviando esos demonios de esta forma, se quedan en el mismo cuerpo? No, no, quizás no se quedan en el cuerpo. Quizás salen, pero quedan en los aires. Ahora, Dios quizás en su misericordia puede darle orden a uno de los ángeles que tenga el ministro y lo encarcelen. Dios en su misericordia, pero lo que más quedan en los aires. ¿Entiendes? Porque, oye, ¿qué es lo que pasa, Miguel? No, hay demonios que te dicen a ti, estás gritando, no quiero oír a los calabozos celestiales. Ellos te dicen que estás gritando para que tú creas. Como engañándote para que tú lo dejes ahí. Entonces, mira, Miguel, es lo que yo siempre te digo. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, entienden de que ponerse, por decirte así, ponerse un arete en la oreja, he pecado. ¿Qué hace el demonio? El demonio, aunque ese arete no haya sido consagrado al diablo. A los demonios. A los demonios. El demonio le dice, yo entré por el arete. Pero, ¿qué pasa? Si soy yo que estoy militando de la liberación. Que tiene el conocimiento. Que tengo el conocimiento que yo entiendo que el arete no es pecado. El demonio no me dice eso a mí. Pero yo he tenido ministraciones que el demonio me dice, yo entré por un arete. O entré por un anillo, como me ha pasado. Pero cuando yo le pongo, ¿cómo así que tú entraste por ese anillo? Si tú ponete un anillo no es pecado. No, yo entré por el anillo porque ese anillo no lo presentaron a nosotros. Ve la diferencia, pero si yo no tengo el conocimiento. Pero es porque usted tiene como el conocimiento. Exacto. Si yo no tengo el conocimiento, ya yo entiendo que el anillo es pecado. Entonces, así mismo pasa con el asunto de los calabozos. Como tú entiendes como ministro que los calabozos existen, el demonio te hace a ti escuchar lo que tú quieres escuchar. Claro. Y que la gente debe entender algo que no es el objeto que peca. Que eres tú como persona la que te induce al pecado. ¿Me entiendes? Pero yo quise poner eso de ejemplo. Entonces, porque no quiero entrar en ese tema, yo te puse eso de ejemplo. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que como yo no creo en los calabozos, que yo sé que es antibíblico, porque yo no le encuentro una respuesta por la Biblia. Entonces, el demonio a mí, cuando yo le digo, te voy a enviarlo a calabozos. ¿Qué me dio un demonio a mí? ¿Santibíblico? ¿Es un demonio? Pero ¿por qué él me lo dijo? Porque él sabe que yo entiendo de que no es real. Pero al que lo cree, él le dice siempre, ¡Ay, no me envíes! Y le hace un búntico, ¡Ay, no me envíes! ¡No me envíes! ¡No me envíes! Bueno, ya yo sé por qué usted, como nosotros como discípulos, ya yo sé por qué usted se enfoca siempre en enseñarnos desde la perspectiva bíblica, para que no podamos ser confundidos a través de la palabra de Dios. Porque yo recuerdo que cuando usted me estaba ya enseñando, induciendo a la liberación, usted se sentó conmigo, yo con un cuadernito, enseñándome desde la perspectiva bíblica, mira, mira. Y cuando yo iba a tener un caso, yo no podía ser confundido por ningún demonio. Solo me decía, tú sabes mucho. Entonces, tú no te puedes dejar llevar de los demonios. Vuelvo y reitero, lo que ministramos liberación, todo no está en la Biblia. Porque yo uso muchas cosas que no están en la Biblia, pero quizás lo que yo estoy usando no choca. No está trayendo controversia. Pero cuando tú estás usando una supuesta revelación que choca, con lo ya escrito, Miguel, hay problemas. Si, por ejemplo, escrito está, Jesús hablando, dice, Bersebú no echa fuera a Bersebú. ¿Por qué entonces tú tienes que entender, en una liberación, de que un demonio saque a otro demonio? Aunque tú veas que un supuesto resultado no puede hacerlo. Y eso mismo pasa con las supuestas prisiones. Y que la gente debe entender algo. Que los demonios operan de una manera. Por ejemplo, ellos saben que usted está haciendo algo incorrecto. Los demonios, porque el objetivo de ellos es no salir de los cuerpos, van a hacer que las personas empiecen a sentirse bien y a tener que, lo hemos visto en muchos casos, como por ejemplo, hubo un familiar mío que se trajo acá al ministerio y le estaba morando. ¿Y saben qué hicieron los demonios? Se quedaron tranquilas. Ella todavía no era libre. Le faltaba más sesión. Los demonios, los que le quedaban, se tranquilizaron. Y ella dijo, no, ya yo no voy a volver. Ya yo soy libre. Yo me siento bien. Y nunca más volvió a pasar su proceso de liberación. Y no ha sentido nada. Y eso no otorga de que usted haya sido libre. Lo que aquí otorga que usted haya sido libre son las sesiones de liberación. Es Dios que se los revele al ministro. O se los revele tanto a usted de que usted fue libre. Pero en la liberación, ministro, yo creo que es el único que cataloga si usted es libre. Sí, no, no, es la oración, la oración. Y por eso, bueno, los procesos. hay veces que tú tienes ciertos tormentos, que ese demonio principal sale, que el tormento se te va. Estoy volviendo al asunto de las prisiones, Miguel. Entonces, yo veo que la mayoría del sustento, de lo que tienen, tienen esta creencia de los calabozos, sus sustentos son los demonios. No, porque el demonio no quiere. Y es el sustento ese. Y ellos no te dicen a ti. La Biblia dice. Y no te sacan a ti. No te sacan a ti dos, tres, cuatro, cinco, seis textos bíblicos. Nosotros, ¿cuántos textos bíblicos yo no te puedo buscar a ti de los sabísimos? Como prisión. Hay muchísimos textos bíblicos que yo no te puedo buscar a ti. ¿Me entiendes? Entonces, aunque yo, por ejemplo, te hable a ti de ciertas prisiones que se encuentren en los sabísimos, aunque no estén en la Biblia, lo que yo estoy diciendo no choca, porque yo estoy agarrando el orden bíblico de los sabísimos. Porque, ¿qué yo digo? Yo digo que los sabísimos no es una prisión. Yo digo que los sabísimos es un lugar donde hay mucha prisión. Claro. Porque, por ejemplo, en el fondo, por ejemplo, del mundo marino, hay una prisión, pero esa prisión del mundo marino pertenece a los sabísimos. A la prisión del desierto. Así, son cárceles dimensionales, prisiones dimensionales, pero se encuentran ¿dónde? En los sabísimos. Y pertenecen al mismo reino. ¿Me entiendes? Pertenecen a los sabísimos. Entonces, yo te digo, no, no, hay una cárcel de tortura en los sabísimos. Aunque no lo diga en la Biblia, yo estoy agarrando lo que estoy utilizando los sabísimos. Y me estoy agarrando del miedo de los demonios a los sabísimos. Le temen a los sabísimos. Entonces, eso implica que si le temen a los sabísimos, hay una prisión de tortura en los sabísimos. Y ellos son torturados ahí. Claro. Y que si vemos que si un demonio, a usted le está pidiendo que lo envía a X lugar, es porque a él le hace favorable, es fácil salir. Porque si te lleva a la contraria, no, no me envía ahí. Y te está diciendo envíame acá. Miguel, mira, yo, yo soy, yo soy como lo americano, como los Estados Unidos, en la liberación. Ahora pregúntame el por qué yo soy como lo americano. Yo quisiera saber eso, Dominique. Mira, el americano, los Estados Unidos, no negocia con terroristas. Yo no negocio con demonios. Entonces, yo veo gente que negocia con los demonios. Ah, mira, si tú cooperas, yo entonces, te voy a enviar a los sabísimos, a una cárcel suave. Tranquila, donde tú estés tranquilo. El objetivo es que el demonio no salga. Porque si el objetivo es que yo te mando los calabozos, porque de ahí tú no sales, tú no puedes atormentar a nadie. Porque entonces tú negocia, tú negocia, y lo envía entonces a los sabísimos, de donde tú sabes que va a salir. Pero como te dio una información, tú negocia. No sé si tú me entiendes. No lo estoy entendiendo. ¿Eh? ¿Me está entendiendo? Como algo, como... Ellos negocian, por ejemplo. Como de ayudarlo. Exacto. Si tú me das información, yo no te envío a los supuestos calabozos. Y el demonio se burla. Y ya se cree. ¿Me entiendes? Si yo te voy a dar la información y no me envíe a los calabozos. ¿Me entiendes? Dios mío. Porque el demonio lo que quiere, todo el demonio, es tenerte a ti en una doctrina errada. Porque usted dirá, no, pero que el demonio, si eso es mentira, el demonio, no le da ninguna información como quiera. No. Es que el trabajo del demonio no es tanto la información, es de que poner, errarte. De confundir. Exacto. De que tú estés en el error. Y tú creas eso. Ese es el objetivo del demonio. Y que eso tú lo apliques con los demás demonios para que ninguno puedan ser llevados al lugar que le corresponde. ¿Me entiendes? Entonces, tú ves esos demonios hablando de los calabozos y ellos nunca han estado en los calabozos. Porque el que va al calabozo no viene más. Según esta gente. Ahora, hay algo que me surge, una pregunta, ministro. Quizás se oiga un poco ilógica, pero sabemos que ninguna pregunta es ilógica. Pero Dios me trae esto. Cuando vemos en el desenlace del libro de Job, que se presenta Satanás en esas huestes celestiales, en esos tribunales donde se encuentran esas huestes angelicales, mi pregunta es, ¿por qué esa huestia ahí no lo agarraron y lo dejaron en prisión ahí en los cielos? ¿O por qué? Es lo que yo veo, porque ¿qué entidad? Si ahí hay cárceles, ¿qué hace una entidad que no pertenece a ese reino presentándose donde ellos encarcelan ahí a su reino? No, no, y eso es lo que aparentemente, lo que parece, eso aparentemente, Miguel, hay lo que parece un tribunal, porque Satanás andaba rodeando, ¿sabes qué? La Biblia dice que él era acusador, ¿me entiendes? Él era acusador, eso ahí parece que era algún tribunal donde él fue quizás a acusar, ¿me entiendes? Que ahí es donde Dios le hace la pregunta que ¿qué le pareció Job? ¿me entiendes? Pero se estaría tomando como esto que se presentó a esa hueste. No, y tú sabes que lo de Satanás también es para los últimos tiempos, que a él no le toca ahora tampoco prisionado, pero es que al final, Miguel, es que la Biblia en ningún lado te habla de ese tipo de prisión. Todo lo que la Biblia te habla es de los abismos y todo el que envía un demonio a los calabozos, al menos el que dio en su misericordia, sea que dé orden a los ángeles que lo envíen a los abismos, ese demonio está quedando suelto en los aires. ¿Sabes por qué yo te digo eso? Porque yo le he orado a personas que los demonios me lo han dicho. Y que envíen a los calabozos. No, no, que el demonio me ha dicho a mí es que los calabozos no existen y si tú no envías a los calabozos, nosotros quedamos sueltos. Y que yo vi un video que usted me enseñó de una persona que estaba poseída y el demonio lo que se empezó a reír, le empezó a decir pero eso no es bíblico lo de los calabozos. Sí, el mismo demonio lo dijo pero hay a otro a mí me lo dice porque él sabe que yo no creo. Y que usted sabe que usted tiene un conocimiento. Pero a otro que cree él lo mete en el juego porque ¿qué es lo del demonio? Es meterte en el juego de él, meterte en su engaño, meterte en su mentira. Yo tengo que llevarme de lo que a mí me dice el Espíritu Santo y no de lo que me dice a mí un demonio. Un demonio que yo he visto en liberaciones que yo he estado que hay demonios que me han dicho no, ya tú ya tú estás a un nivel muy fuerte ya ya nosotros no podemos forzajear mucho contigo. Tú no te puedes llevar de eso. Tú estás allá y empiezan como a tirarme al agua así pero yo no le creo eso ministro porque eso es como para que yo me endiocio yo me crea la última cosa. Yo no le creo yo he estado en liberación que demonios me han dicho di que wow solo tú puedes sacarnos del cuerpo. Pero a mí a mí demonios me han dicho usted tiene una armadura de oro le digo mire cállese la boca cállese la boca yo tengo armadura de oro yo sé que tengo una armadura pero a mí es Dios que tiene que decir la armadura que yo tengo puesta no usted wow yo tengo que creerle a usted que yo tengo armadura de oro puesta qué sé yo es Dios ahora cuando Dios me lo diga a mí ningún demonio puede decirte a ti el rango que tú tienes o profetizarte un demonio a ti no 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 a mí es Dios que tiene que decirme yo no me llevo de esos halagos que los demonios a mí me hagan usted no sabía que hay personas que tengo que llevarme de lo que Dios a mí me dice que toman profecía de los demonios halagos que lo toman como profecía y también se llevan hay demonios que traen división hay demonios que le dicen al ministro a mí me lo han hecho los demonios me han dicho a mí orbe fundado de tal el que está contigo ahí en la liberación él tenga adulterio digo mire buen habladorazo es decir hablan cosas para traer división ¿me está entendiendo? entonces tú tienes que cuidarte eso entonces yo no puedo tratarte mal a ti porque un demonio me haya dicho a mí que tú tengas adulterio hasta que yo a ti no lo confirme eso o preguntárselo a Dios y hay gente que cree en todo eso ¿me está entendiendo? entonces tú no puedes creer y creer que otro está en pecado o otro está mal porque un demonio te lo está diciendo guau y que guau me recuerdo yo apóstol en una ocasión que estaba administrando unos hermanos que es uno de los discípulos suyos de los que están en el ministerio y me dice él que cuando se manifiesta el demonio lo primero es que dice aquí hay un infiltrado aquí hay un infiltrado un satanito un infiltrado pero todos los que estaban ahí son cristianos y lo conocemos a todos los que están ahí ve lo que te estoy diciendo y han pasado ya por un proceso de liberación y que toditos se miran uno a otro así asustados mirándose porque es porque los gestimos miraron uno a otro porque el objetivo del demonio es traer confusión ese es el objetivo del demonio Miguel entonces Miguel mira ya para para concluir Miguel y así orar por esta gente antes de que usted concluya me gustaría decir una experiencia que yo viví ministrando de liberación con ese caso que usted dijo yo estaba orando por una joven y se le manifestó un demonio de alta jerarquía oye lo que me dice el demonio tú vas a tener que ir a buscar a Orwell porque tú no me vas a sacar de este cuerpo y lo vi como una estrategia como ya yo sabía del asunto y ya usted me hubiera explicado en muchos casos y he tenido la experiencia yo lo que le dije yo lo que le dije al demonio pero no es Orwell el que saca los demonios como tú quieres a Orwell toma Orwell en el nombre de Jesús y ahí lo soltó al demonio pero que fue una galleta que le diste fue así una galleta espiritual recibe que el nombre de Jesús pero de verdad una galleta no una galleta que le diste que le diste no no le di una galleta la malicia así de lejos no que tú hiciste así recibe recibe le dije tú me dices el demonio no tú vas a tener que ir a buscar Orwell para allá arriba él está en su casa ahora tú vas a tener que irlo a buscar porque tú no me vas a sacar de aquí Orwell es que me vas a sacar y le dije yo por qué Orwell no saca demonios Jesús que lo saca si uno se lleva de eso de los ángeles pero si soy yo con la mente de Minuta que hubiera hecho Dios me llama por teléfono ministro aquí hay un demonio que no quiere salir que dice que es usted entonces ahí fácilmente que me creo yo digo wow soy yo ay Dios me libre que yo yo no saco demonios nosotros somos simplemente instrumentos ¿verdad? entonces quise traer Miguel este tema desmitificando los calabozos celestiales por tantas cosas que a veces veo y y experiencias que he tenido de demonios que me han dicho a mí que esa cárcel no existe pero yo no me llevo tanto de que el demonio a mí me diga que esa cárcel no existe porque a otro le ha dicho de que existe yo no me llevo de demonios yo me llevo de esta Miguel de la palabra de Dios que esta palabra que está aquí me habla a mí más de abismo que el asunto de calabozo en ningún lado me habla de calabozo la palabra de cárcel que está en los cielos ahora si me habla de abismo yo voy a seguir yo voy a seguir en el orden viejo en el orden viejo que yo voy a seguir orando y mandando a los demonios a los abismos y que el término calabozo ministro me surge siempre esta idea porque siempre he estudiado cultura iglesia y esas cosas lo que se utiliza en el término ya calabozo se refiere a lo terrenal cuando momificaban a alguien la entraban en un calabozo un cadáver o tomaban un faraón y lo llevaban en un calabozo lo entraban en un lugar donde estuviera no pero el calabozo el calabozo también Miguel tiene que ver con una prisión pero en sí en sí en el cielo en el cielo no hay prisión no puede haber una prisión no 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 hay prisión no 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 es que no pueda haber no es que no pueda haber sino es que no hay para los demonios oye bien no es que no pueda haber es que no hay para los demonios porque la Biblia no lo dice que hay una prisión para los demonios de hecho el texto que leímos habla de los ejércitos de los cielos que se han castigado pero hablando eso del ejército de los cielos que se han castigado no está hablando de que hay una cárcel en el reino de los cielos ahora mucho menos para los demonios porque los demonios ya no pertenecen a ese ejército te vamos a orar padre amado del nombre poderoso de Jesús pero Miguel da tu canal pueden buscarme en mi canal de youtube como el evangelista Miguel Montero o como Miguel Montero así pueden encontrarme ok padre amado del nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo en esta hora padre celestial yo te pido señor en el nombre de Jesús que tu te lleves padre amado toda confusión todo lo que este padre que quiera traer confusión en la vida de cada persona padre tu te lleves cada confusión padre en el nombre poderoso de Jesús todo lo que te ata todo lo que te atormenta se va a los abismos en el nombre poderoso de Jesús en que se va todo lo que te ata y todo lo que te atormenta en el nombre poderoso de Jesús amén así que yo declaro que en el nombre de Jesús toda influencia todo lo que te ataca todo espíritu todo demonio que ha venido para confundirte para distraerte padre en el nombre poderoso de Jesús traes revelación traes luz a través de tu palabra trae aclaramiento mira que tu palabra dice que tú no eres un Dios de confusión padre te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que traiga más claridad para cada una de las personas que se encuentra ahí en el nombre de Jesús amén Dios me le bendiga